Hola amigos, en este video vamos a enseñarles una pelicula, bueno, si una pelicula sobre Sonic Empasamos en 3, 2, 1, 0 Hey Sonic, ¿sí? ¿Recuerdas esa leyenda? ¿La del erizo azul manchado de sangre? Por supuesto, esa historia no es desconocida Hey, ¿por qué lo preguntas? ¿Acaso Knuckles te asustó con eso? Eh, no Hey ¿Ahora qué? ¿Dónde está Knuckles? Eh, ¿acaso no fue a traer algo? Sí Supongo que debería ir a buscarlo Yo en tu lugar no haría eso ¿Qué quieres decir? ¿Quién sabe? Puede que se haya quedado dormido Que algo misterioso se lo haya llevado Si fuera así Ah Ambos ya estarían muy lejos de aquí Jejeje O puede que se haya caído en el inodoro otra vez Ah Wow ¡Ah! ¿Sonic? Ah, sí Entonces, iré a buscar a Knuckles ¿Ok? Ok Me bajo tu propio riesgo Dile a Knuckles que aún no me ha devuelto mis zapatillas de repuesto ¿Todo esto fue algún tipo de broma? ¿O hablaba en serio? Hmm Esperamos que solo haya sido una broma Ah ¿El árbol? Ah Estaba muy oscuro aquí Ah Y ya está. 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 Wow, Michael. Esta vez te has superado a ti mismo. Oh, claro. Pero no fue nada fácil. Primero, el pelo. El gel no ayudaba mucho, así que tuve que usar superpegamento. Luego, el color. Lo más difícil fueron mis ojos. Especialmente porque tuve que estirar mis párpados. Y los lentes de contacto me siguen picando. Bueno, supongo que ahora ya podría quitarme los teléfonos. Deberíamos jugar. Deberíamos jugar. Y ya está, pues, vale. Sí, ya está.